Las cadenas no se las pone nadie, las atoreras no se las pone nadie, uno mismo se las pone a aferrarse a la emoción, a aferrarse al pensamiento, porque así es, y como así es, y siempre ha sido así, y a mí me dijeron que así era, no puede ser diferente, eso es una atadura mental, nadie te la puso. Una cárcel propia. Exactamente, para que salgas de ahí, pues bueno, la única persona que tiene hallares eres tú, y si no haces ese trabajo, pues nadie lo va a venir a hacer por ti, esperas que el gobierno, esperas que el doctor, esperas que el psiquiatra te venga a sacar de tu depresión, bueno, sácate tú de ese escenario. Esa es otra cosa, es otra cosa, tomar responsabilidad de ti mismo, de lo que hablamos de, yo creo que también ese es otro tema para otro podcast, hermano, tener responsabilidad, porque estamos mal enfocados, yo no estoy mal enfocados, Nuestra energía está como que, todo lo, 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 buscamos hacia afuera cuando hay que buscar hacia adentro, las respuestas están adentro, no en el gobierno, no en las noticias, no en tu familia, que a veces la familia distrae de mucho, ah, porque mi papá sí, yo también puedo ver así, pero realmente todo está adentro, y es difícil ver hacia adentro, porque te encuentras con cosas, Es difícil, ah, ver dentro de ti, una vez que hace uno, yo creo que es un paso a la evolución personal, y que transforma en beneficios buenos para tu mente, para tu alma, y beneficios físicos, como riqueza, comida, buena vida, De principio, si ya se entiende ese otro nivel, las cosas que deseas, ya no son las mismas que antes, ya uno no desea, por instinto de supervivencia, porque si te pones a analizar, nada más cerrar los ojos y un poquito pensar, en las cosas que deseo, la mayoría van a tener que ver con la supervivencia propia, con mantener la riqueza, yo deseo tener abundancia económica, para que no me falte nada, para que tengas siempre que cometa, Para tener un techo, para tener donde dormir, y para tener la ropa que a mí me gusta, y todo eso, supervivencia, si ya se hace el trabajo hasta arriba, y este ser eterno, ya no está... Nada que ver con eso, exactamente, ya no está atado, ya no está encarcelado, en las sensaciones físicas, que te requieren todo eso, ¿qué va a querer? Ya no quiere las mismas cosas. Ahora, ese es un plano más avanzado, pero, ¿qué le dices a la mayoría de gente como nosotros que todavía nos preocupamos por lo que la gente dice? O sea, yo tengo que comprarme esta ropa porque es la moda, yo tengo que comer esta ropa. O sea, no sé si es estar en el primer, o sea, a mí personalmente me ha afectado, o sea, yo me he visto viendo en Instagram y diciendo, yo quiero verme así, o si yo no me veo así, hay una presión. Hay una forma, hay una forma de entenderlo para que no se convierta en un conflicto. El aspecto físico es una herramienta, el cuerpo físico es una herramienta, es una herramienta, es un vehículo, es como si tuvieras un coche. Que te va a ayudar a llegar. Que te lleva y te trae. Ajá, ajá. Pero dices, ¿a quién lleva y trae? Al conductor, ¿no? Al dentro del coche. En esta metáfora es el espíritu que habita el cuerpo físico, es el conductor del coche. Ajá. ¿Viste? Bueno, entonces nos centramos más en eso. O sea, dejamos de pensar en el cuerpo físico para pensar en él. Espera, lo que pasó es que nos identificamos con el coche. Nos identificamos tanto con el vehículo que olvidamos quiénes somos en realidad. No eres el vehículo. Eres el que habita el vehículo y se maneja. Con este vehículo. ¿Entiendes lo que te digo? Más o menos. Cuando se entendió eso, la humanidad lo que hizo fue adorar al cuerpo. Y hacer del cuerpo un ídolo. Sí. Y ahí se... Que causa depresión, ha causado muchas... Miedo. De miedo. Miedo. Ajá. ¿Cómo, cómo? A mí te vas a pedirle a la gente, ¿cómo se encargan a la gente? Porque le rayan su coche. Bueno, más nadie debería rayar el coche de nadie, ¿no? Claro, definitivamente. Pero la identificación con la materia es lo que provoca el sufrimiento. Te entiendo. Quieres sufrir, estás sufriendo, ¿en qué te estás identificando? ¿En qué te crees eso que tú no eres? ¿Dónde estás poniendo... ¿En dónde estás? ¿Estás aquí en esta vida? ¿Estás en este aquí y ahora? ¿O te la estás papeando por allá? Bueno, pues si te la estás papeando por allá, pues qué chido, disfrútalo. Pero no vengas. No vengas. A querer hacer a todos sufrir porque tú estás sufriendo. Eso es parte de tomar la responsabilidad y decir, no puedo poner mis emociones, reacciones en las cosas materiales o en las cosas que no están dentro de mi control, que es la base de la filosofía estoica. Si no lo pudo controlar, que no me afecto. Que se dé. Que rayen lo que quieran fallar.